Hola amigos sean bienvenidos a otra guerra de la temporada 17 y pues bueno esta vez Kenobi nos enfrentamos a AGTG en donde está mi compañero el Shadao, el compañero de Twitch y pues esta vez me tocó el camino 6 como les había mencionado en el vídeo de la planeación, un poco diferente mi equipo al usual y esta vez obviamente pues iba a utilizar a Quake contra este Heimdall, ya ven que les estuve diciendo que tal vez mandaba un Corvus pero al final dije no es muy arriesgado, vamos a utilizar a Quake más seguro y vean perdí nada más 5% de vida aparte de que el Heimdall pues tenía suicidas, se ve que el enemigo ya sabía que iba a enfrentarse contra nosotros o sabían que se iban a enfrentar con una alianza poderosa, fuerte por la potencia guerrera entonces decidieron pues los que tenían suicidas mejor ni las quiten, entonces se nos facilitó un poco más de lo normal esta defensa y pues en el siguiente nodo tenemos a la Black Widow Clay Boyan, pues ustedes saben que ya estoy muy acostumbrado a esta luchadora y como les he dicho anteriormente tienen que tener nada más cuidado de que no les golpee si utilizan a Quake no se preocupen si consigue dos barras de poder, este nodo es de todo o nada porque también hubo gente que estuvo preguntando por qué la Black Widow no me tiraba poder acá es porque es todo o nada, ok, mientras no te golpee, no manule ventajas, no va a ganar poder entonces siempre y cuando no te golpee la luchadora pues está safe y no representa dificultad alguna si sabes utilizar a Quake al 100%, entonces para esta pelea activé potenciador científico porque si se fijaron traje a Capitán América Infinity War para este Iron Man Infinity War el detalle, lo bueno de este nodo es que pues bueno el luchador era rango 1 de 6 estrellas, no era rango 2 pensé que era rango 2 pero no, luego chequé muy bien al momento de pelear y dije ah bueno a rango 1 voy a tenerlo un poco más fácil si se preguntan por qué traje a Capitán América Infinity War, bueno Capitán América gracias a sus cargas kinéticas pues puede anular lo que es la ventaja de imparable en el enemigo, si se fijan bien se lo quito el único problema que yo tengo aquí pues es obviamente el poder arraudal es porque el Iron Man Infinity War es un luchador de control entonces con la sinergia de un luchador tecnológico entre equipo el Capitán América activa lo que es petrificar entonces entre más cargas de petrificar tiene el enemigo pues menos poder llega a conseguir durante la pelea entonces prácticamente haciéndole bastantes parries puedo llegar a anular lo que es el poder arraudales del nodo entonces por eso es que Capitán América es una de las mejores opciones para darle a Iron Man Infinity War si te lo ponen en este camino, de hecho este tip no fue mío directamente me lo comentó un amigo del grupo 2 que él mayormente siempre utiliza Capitán América Infinity War rango 3 y pues me pasó ese tip y dije ah bueno pues me viene como anillo al dedo en esta pelea porque yo llevo a guillotina para el jefe Warlock como les había mencionado en la planificación entonces por eso es que llevé al Capitán América me encargué yo de ese subjefe y órale no representó ninguna dificultad por eso es que no me cambié suicidas porque pues como era rango 1 pues ya ni pedo porque si me hubiesen puesto rango 2 o rango 3 de Iron Man Infinity War ahí si me hubiese yo quitado las maestreras suicidas y pues bueno en esta pelea teníamos a Medusa como les comenté en realidad Medusa no se beneficia en nada del nodo global es una buena defensora eso sí porque cuando cargas sus 3 furias y le haces varios golpes hay cierta probabilidad de que te haga bloqueo automático y por ende como es guerra tienen maestría de los enemigos y te hace parada entonces es un nodo decente para poner a Medusa en este subjefe sin embargo tiene bastantes counters como tal Quake ustedes lo están viendo Simbionte Supremo, Doom, Magic Magic podría decirse que no tanto pero igual y sí porque pues cuando golpeas en defensa al enemigo en este nodo pues obviamente activa lo que es una carga de robustez y después de 5 cargas pues te hace un daño directo bueno entonces ahora bien pasemos a la segunda sección ayer antes de irme a dormir se me olvidó gastar energía y cuando me desperté ya me moví y si se dan cuenta no tenía energía llena en esta pelea me cagué chavos no porque fuera a morir sino que vean el Aegon tiene suicidas entonces eso quiere decir que va a morir más rápido y esta era la única pelea en la que yo podía conseguir el combo con guillotina y vean nada más su vida amigos como está cayendo su vida como está muriendo por las suicidas obviamente intenté hacer todo lo posible para que siempre cargara el segundo poder y así no me hiciera tantos especiales pero vean aquí automáticamente tiró su primer especial dije no se va a morir y todavía no tengo el especial 3 dije vamos a arriesgarnos pum hice 4 golpes dejé que me golpea en defensa lo golpeé una vez y conseguí las 3 barras de poder amigos así es justamente antes que muriera ese Aegon lo conseguí y estuve así de que si se ponen a analizar esa pelea estuvo o sea el timing fue perfecto en que usé el especial 3 de hecho ahí se los comenté a mis compañeros de que dije no manches estuvo la verdad estuvo intenso porque ninguna otra pelea iba yo a poder conseguir mi combo y pues bueno afortunadamente afortunadamente si lo conseguí y vean nada más en esta siguiente pelea chavos utilicé a Quake contra este Nick Fury me puse nervioso tanto que por decir o sea fue una una mezcla de de varios factores en esta pelea porque se van a fijar que todo está yendo bien le estoy quitando bien la vida sin embargo cuando el Nick Fury murió y despierta el real Nick Fury estaba yo tan arrinconado y estaba y puse tanta defensa creo que o sea justamente cuando el timing de las cargas de terremoto se expiró él murió por lo que la conmoción no se activó y el aturdimiento pues obviamente tampoco porque es inmune aturdimiento el Nick Fury una vez muere entonces tantos factores se mezclaron que al momento que murió justamente mi Quake ya no podía eludir y vean vieron justamente cuando murió no pude eludir mis reflejos no fueron tan rápidos como para poder eludirlo por mi propia cuenta obviamente fue error mío si hubiese reaccionado de una mejor manera no me hubiese golpeado y tuve mucha suerte en este nodo chavos y con el Nick Fury que al final de su combo número 5 no fue el golpe débil porque si me hubiese hecho el golpe débil me hubiese aplicado la hemorragia potente que tiene el Nick Fury y ustedes lo saben y ahí me hubiese yo muerto o sea corrí con suerte en diversas ocasiones fue mucha suerte que no haya muerto en esa pelea y pues que fortuna entonces bueno me costó unos cuantos orbes pero pues ya ni modo curé de nuevo a mi Quake porque me tocaba darle a este Warlock de subjefe me golpeó no me golpeó no 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 me golpeó nada más solté un gancho sin querer creo como a tres cuartos de la pelea pero pues en realidad eso no me afectó tanto que digamos nada más eso sí una pelea un poco larga porque pues bueno es un Warlock rango 5 ustedes saben que Warlock no necesita estar duplicado para ser muy buen defensor y pues es un buen nodo para ponerlo porque es un luchador de control por lo que si le haces daños críticos pues va a recibir bastante poder es inmun aturdimiento entonces no puedes anularle lo que es la ventaja de poder arraudarles así que es un muy buen nodo para él sin embargo hay bastantes counters para bajarse a Warlock en este nodo y a mi parecer el mejor counter para darle a ese Warlock obviamente es Quake especialmente en este nodo aquí les digo con mucha suerte porque mi golpe no fue crítico entonces ese fue un pequeño error que tuve contra ese Warlock pero afortunadamente el golpe como les mencioné no fue crítico entonces no se activó el poder arraudarles y pues si vean ya lo tenemos casi casi muerto que de hecho creo que en esta se muere a ver no 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 todavía se activa la otra no con las mismas conmociones creo que se llega a morir así así es listo pero si afortunadamente ese gancho no fue crítico y no no se complicó la pelea entonces en la siguiente pelea que me tocaba era contra la guillotina 2099 nuevamente un luchador de control básicamente obviamente la estrategia utilizando a Quake siempre va a ser la misma nada más hay que tener cuidado en este nodo de no bajar la guardia porque si bien el enemigo no es inmune de aturdimiento aún así existe el nodo de flexibilidad lo que reduce la duración del aturdimiento que le aplicas al enemigo entonces tienes que tener mucho cuidado si utilizas a Quake para no bajar la guardia entonces tenga mucho cuidado nada más con eso chavos si van a utilizar a Quake contra la guillotina a mi parecer es una de las mejores opciones si no es que la mejor opción para bajarse a la guillotina en este nodo podrías llegar a utilizar a Ghost incluso pero es un poco riesgoso porque si atacas a la guillotina siempre hay chance de que active su fase y se vuelve invisible entonces es un poco triqui triqui así que yo prefiero mandar siempre a Quake para este nodo y bueno me cambié maestrías porque me tocaba darle a este Warlock sin embargo chavos déjenme decirles que se me complicó un poco este Warlock que de hecho le mando un saludo al muchachón que dijo de hecho puso en el comentario de la plenación que esperaba ver algo así la pelea contra el Warlock de jefe creo que es suyo un saludo para ti amigo y pues sí ahí cometí un pequeño error al comienzo lo bueno que el especial 1 de Warlock tarda bastante entre hacer el primer golpe con el segundo entonces cuando corrí hacia él no me golpeó entonces dije uff que suerte entonces ya ahí estaba yo un poco más concentrado dije no 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 Pepe vamos a tratar de hacerle su segundo poder porque sorpresivamente este pinche Warlock estaba siendo super agresivo al tirar los especiales si han visto que me ha tirado como 2 o 3 especiales seguidos apenas lo tiene entonces ahí tuve mucha mala suerte porque estoy tratando de holdear defensa una vez termino el combo para que no me tire el poder y aún así me los estaba tirando entonces ya me estaba yo empezando a preocupar porque tenía yo 42% de vida nada más y el Warlock todavía tenía 60% amigos entonces la verdad que estaba yo un poco nervioso porque me burlé un poquito de mi compañero el Sergio porque se murió bueno no se murió tuvo un problema de conexión y al final terminó dando una baja contra un Hyperion utilizando a Magic que pues ni modo de hecho fue la única baja de nuestro grupo pero si estaba yo preocupado dije no el Karma el Karma por favor que no entre el Karma aquí y vean yo estoy a 20% 18% de vida y bajando amigos lo bueno que ya el Warlock está casi muriendo y justo ahí baiteé su gancho lo tiró y aquí estoy parado así literal me quedé parado para que y él me atacara ya sea que me hiciera golpes o me hiciera gancho afortunadamente me hizo gancho lo eludí y órale mocos le tiré el segundo especial y se murió pero si estuve a nada de morir chavos que si el Warlock hubiese sido rango 3 y hubiese actuado de la misma manera que actuó este rango 5 uff tal vez hubiese yo muerto amigos vaya que fue una una pelea muy cerrada esa que tuve una de las peores que he tenido en el sentido de que se ha comportado muy agresivo el enemigo y pues si pero afortunadamente terminamos la pelea sin morir si bien si morimos bastantitas veces porque creo que mi grupo el grupo 3 terminó muriendo como unas 10 veces o 3 o más creo como 12 veces por ahí contra el jefe del grupo 3 porque pues ya no se potenciaron ya no utilizaron potenciadores de 3 minutos y pues esos son muy importantes para poder bajarte a cualquier jefe a la primera entonces pues si afortunadamente nos fue muy bien ganamos pues muchas felicidades a los mvps de mi alianza al weapon al bad hombre que es el rafa y pues ahí estoy yo en tercer lugar tantito y lo conseguí amigos casi casi me ganan el mvp en esta guerra aunque sea bueno en tercer lugar pero es mvp y pues si quería hablarles acerca de de un poco acerca de lo que ha estado pasando en todos estos días más que nada en la guerra anterior y en esta guerra amigos la mayoría de gente como que me está echando la culpa a mí de lo que de lo que está sucediendo cuando chavos no es culpa mía si bien nuestra alianza obviamente mandó tickets a Kabam y no solamente nuestra alianza todas las alianzas tops más que nada de hecho en su mayoría las que gastan y las que ponen dinero en el juego de que Kabam le mandaron a Kabam de que por favor checara bien lo que era el matchmaking el emparejamiento de guerras porque había una incongruencia en cómo es que funcionaban los emparejamientos de guerras porque créanme amigos si ustedes ven justo que una alianza baja no pueda enfrentarse a una alianza fuerte en las grandes ligas pues entonces dónde está la competencia es ilógico que una alianza pequeña ocupe el primer lugar sin siquiera enfrentarse a nadie alto o sea es es algo que ni siquiera deberíamos de explicar ni siquiera debería de ponerse sobre la mesa y hablar de eso porque pues es injusto para todas las alianzas que están intentando conseguir el primer lugar amigos así que yo creo que mejor al momento antes de empezar a criticar tengan un poco de empatía en esa forma y pónganse en el lugar de nosotros más que nada en mi lugar tipo porque la gente me está echando la culpa de que según yo gracias a mí no de que ya todas las alianzas pequeñas se los se los chingaron y todo no pero pues es que amigos vean la culpa igual no es ustedes la culpa no es nuestra tampoco la culpa siempre lo he dicho en todos los vídeos la culpa es de cabán que desgraciadamente su sistema de emparejamiento de guerras está hecho un asco estaba hecho un asco por más de medio año amigos lo que pasa es que tal vez muchas alianzas pequeñas se acostumbraron a sólo pelear contra alianzas pequeñas entonces lo que no se pusieron a ver es que como ganaban y ganaban y ganaban pues obviamente si ustedes se fijan en las potencias guerreras las alianzas que tienen arriba de 3000 de potencia guerrera es ahora como está el matchmaking es muy posible de que se lleguen a enfrentar alianzas arriba de 30 millones 40 millones porque esa potencia es la que tienen ese tipo de alianzas entonces si tu alianza que tiene 17 millones 10 millones 15 millones tiene 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 arriba de 3000 a 3050 de potencia guerrera amigos déjame decirte y darte la mala noticia que lo más probable te vaya a tocar una alianza arriba de 20 millones arriba de 30 millones o incluso una alianza top tal como la que la de Kenobi New York ISO ASR es muy común que te pueda llegar a tocar pero no le eches la culpa a esas alianzas o sea si vas a atacar a alguien mejor ataca a Kabam de hecho les voy a dejar el link en la descripción de el 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 post en el foro de Kabam en el que ustedes pueden expresar sus sus inquietudes y pues claro de la mejor forma posible porque si insultan y todo eso pues obviamente les van a borrar el comentario y los pueden banear entonces yo creo que si quieren resolver algo mejor vayan directamente a los foros de Kabam y pues a ver que se puede solucionar porque a como está la cosa amigos yo lo veo bien la verdad tal vez mucha gente me culpe por eso o diga Pepe estás mal pero pues en realidad se supone que si el modo de juego es guerras de alianza lo que tienen que agarrar es potencia guerrera para eso se creó entonces si tu alianza tiene bastante potencia de guerrera arriba de 3000 3100 pues ni modo va a tener que suceder lo inevitable que va a tener que el sistema solito te va a enfrentar a alianzas muy altas hasta que tu potencia guerrera vaya bajando poco a poco hasta que ya tengas lo suficientemente como para enfrentarte a alianzas de tu mismo nivel desgraciadamente eso va a suceder y va a seguir sucediendo hasta que como lo dije se nivele y pues ahí es cuando ya van a empezar a conseguir guerras acorde a su nivel entonces mucha gente igual se quejaba amigos que luego les tocaba una guerra fácil y luego una guerra difícil bueno pues si ustedes saben como funcionan los modos competitivos de los juegos es que conforme va subiendo de nivel los juegos se van complicando cada vez más van aumentando la dificultad poco a poco poco a poco entonces no quieran quedar en la cima sin que la dificultad no suba es prácticamente imposible nosotros estamos en primer lugar pero poco a poco hemos subido yo estuve en el lugar de la mayoría de ustedes y de hecho con el sistema que está ahorita en la primera temporada yo tenía una alianza muy pequeñita muy muy pequeñita y conseguí el segundo lugar entre todas las alianzas amigos entonces es posible pero tengan en cuenta que si quieren llegar a la cima quieren tener buena posición tienen que gastar ese es el chiste o sea para eso es que fueron creadas las temporadas de guerras no te lo van a dejar gratis ni nada entonces este juego tiene que ver con mucha estrategia tienes que planear tanto tu ataque como tu defensa elaborar bastantes estrategias y no solamente es trabajo de uno amigos es trabajo de 30 entonces por favor yo los invito a que hagan su queja en cabán pueden entrar al foro y pues a ver si pueden resolver algo aunque pues a mi parecer amigos yo al momento en que veo el emperajamiento de guerras está bien hecho es como debería de haber estado desde hace mucho tiempo es desafortunado porque igual esto puede llegar a afectarnos a nosotros y se los digo ya se está viendo ya se está reflejando ahorita mismo en los leaderboards que de hecho ustedes los pueden checar nosotros les llevábamos de ventaja a New York arriba de 400 mil puntos y debido a que ellos han tenido un poco más de suerte en las guerras les ha tocado alianzas más pequeñas entonces esas alianzas no le exploran todo el mapa por lo que le dejan nodos y ganan más puntos imagínense de dos guerras atrás para acá New York ya solamente nosotros le llevamos de ventaja como 80 mil a 90 mil puntos o sea que prácticamente pueden quitarnos el primer puesto y eso que New York ya perdió contra nosotros pero les digo es porque han tenido un poco de suerte pero últimamente si ellos llegan a quedar en primer lugar y todavía no ha terminado la temporada de guerras es muy probable que nos enfrentemos de nuevo contra ellos y obviamente intentaríamos ganar porque pues para eso es una competencia y pues si amigos esto ha sido todo de mi parte espero no les haya aburrido estas son mis opiniones acerca de que es lo que yo siento que está sucediendo ahorita así que pues bueno les deseo mucha suerte échenle muchas ganas manden a sus mejores jugadores por las líneas más difíciles hagan mejores sus estrategias traten de de subir luchadores que sean útiles para guerra y pues si les deseo la mejor de las suertes y si les gustó este vídeo amigos ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba vídeo y pues nos estaremos viendo en los siguientes vídeos amigos así que pues estén atentos bye bye